¿Cómo amanece la bella durmiente? ¿Qué hora hay? Tarde, tardísimo. No sé por qué tengo tanto sueño. Porque el bebé lo necesita para crecer. ¿Cómo sabes eso? No leí por ahí. Has estado investigando. Chico aplicado. Está todo en internet. Deberías leer un poco. Gracias. ¿Cómo no me acompañas? Me tengo que ir. Tengo mucho que hacer. Un favor. Sí. ¿Me puedes llevar a mi casa? Es que quiero alistarme para ver a mi papi. Ya. Bueno, te espero. Gracias. Es hora que Anselmo descanse. Si quieres, puedes venir a verlo más tarde o mejor mañana. Ya, está bien. Ya me tengo que ir. Me están botando. Descanse. Que se mejore. Ah, todos en el caso le mandan muchos saludos. Se acuerdan de usted. Bueno, lo dejo. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Te veo en la noche. Te veo en la noche. ¿No le has dicho nada? No. No puedo. Estoy seguro que el día que ella se entere, me va a odiar tanto que la voy a perder para siempre. Y no quiero, Sergio. No quiero perderla. Anselmo, ¿estás seguro de eso? Sí. Nadie se puede enterar de esto. Nadie debe saber que tengo otra hija. No entiendo. ¿Cuál es el problema con que ese hombre te haya reconocido? ¿No entiendes? Ese hombre no era mi amante. Ese tipo era mi cliente. ¿Tu cliente? ¿Qué clase de cliente? ¿No lo adivinas? ¿Cómo? ¿Cómo, Soledad? ¿Por qué? Es una historia demasiado larga. Ahora entiendes. Si ese tipo habla, todos mis planes se vienen abajo. ¿Y qué piensas hacer? No sé. No sé. Pero algo tengo que hacer y muy pronto. Si Amet habla, Victoria y Anselmo van a saber quién soy. No. Eso no puede pasar. No sé. No sé. No sé. ¿Seguro que no quieres oír? No tengo mucho que hacer Gracias por acompañarme De nada A la bella y a mí nos hace mucho bien No me mueres, pues Mi amor, ahora que me sois Ana Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y el bebé cómo está? Bien, bien, el bebé bien, muy bien Jimena está un poco afectada con todo esto que pasó, pero Yo confío que todo va a estar bien Qué bueno Ya me voy, chao Espera, te quería decir algo Dime Aunque lo nuestro no funcionó, quiero que sepas que yo Tengo el mejor de los recuerdos Te voy a traer siempre en mi corazón Gracias Yo también Te deseo que seas muy feliz Aunque no sea conmigo, que seas muy feliz Y justo yo... Estoy seguro que... Que vas a conocer a alguien que te va a hacer muy feliz Estoy seguro que te va a querer mucho Y que te va a dar todo lo que yo no te pude dar Yo... Te juro que es muy difícil para mí decirte todo esto Yo me voy a casar y me voy a ir a vivir bien lejos No te voy a complicar más la vida, ¿sabes? Que no estás tú Sergio Victoria ¿Cómo está Anselmo? Déjame decirte que Anselmo ha evolucionado muy bien Sí, es un hombre joven y muy fuerte aún Bendito sea Dios Sí Si quieres puedes pasar a verlo Aunque tenemos que trasladarlo a otro cuarto Sí, sí, ahora voy, pero... Quería saber unos detalles ¿Sobre qué? ¿Qué? Con lo que le ha pasado quiero saber si va a tener alguna secuela O va a tener problemas a futuro ¿Tú me entiendes? Te entiendo, Victoria Déjame decirte que Anselmo ha evolucionado bien Entonces no creo que tenga ningún tipo de secuelas Nos vemos al rato Cuídate De su mente Ana Ana, te estamos esperando Ah Ya, ya voy Ya, ahorita, sí Perdón que interrumpa Es que hemos tenido un día bien complicado De verdad Lucho se ha quedado del segundo piso Creo que se ha roto dos costillas No, no sabemos ¿Has visto a Anselmo? Ya, entonces, perdóname Porque te tengo que robar a Ana ¿Ya? Ya Perdón, perdón Ya Sí, yo Chao Chao Ana ¿Tú estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, Ana? Mira, yo sé, amiga, que la carne es débil Pero tampoco te pasa después Pepa, no te equivoques Solo estábamos conversando No, Ana No te equivoques tú Escúchame Tú estás con Sergio Con el doctor Él está con la Jimena Que está embarazada Y se van a casar Por favor Cámbiate de una vez el chip, Anita Olvídate del Gonzalo Ya No, amiga Es que cuando lo tengo cerca No sé Se me olvida todo Por eso es mejor que no esté cerca de él Pues, Ana Ay, qué fácil es decirlo, ¿no? No, Anita Amiga, escúchame Yo no quiero que tú sufras Es tan mal que seas la otra El plato de segunda mesa No Tú no estás para hacer esas cosas Entiende Gonzalo se va a casar Con la bruja de la Jimena Yo no quiero que te haga daño, amiga Por favor No seas la otra Tú no Ya, está bien Vámonos Sí No, Ana No podemos hacer esto Y voy Guardando en mí